Voy a cantar un corrido para recordar a un hombre con tristeza y con dolor Los versos cantos señores para don Juan Giron Márquez, muchos se le extraña al hombre En la Noria Hidalgo Puebla fue donde don Juan nació Un día 18 de enero a él este mundo llegó El año 59 la bienvenida le dio A los 15 años de edad de su pueblo se salió para buscarle a la vida Con esfuerzo lo logró en México por un tiempo Él por allá trabajó Música El año 59 la bienvenida le dio Se fue para Nueva York donde formó su familia Luego encontró un buen trabajo en una gran compañía Ahí duró muchos años hasta su último día Fue un 24 de enero, corría el año 2020 Don Juan se sentía cansado, todo fue muy de repente Lo llevan al hospital y allá lo encontró la muerte La familia lo llevó a la Noria Hidalgo Puebla Pa' darle el último adiós Con su gente que lo aprecia Siempre lo recordarán Muy buena persona en leerán Con la música del viento Le han dado el último adiós Que en paz descanse el chiruco Fuiste un gran hombre de honor Tus hijos y tu familia Te traeré el corazón Música